a chico rehago ahí, bien, y hasta el barre buenisima voy y hasta hacer bien, achico, rehago buena, dos, bien buenisima empieza barre, un poquito, voy buenisima uno, está Buenas, de acá, buenísima, de aquí, dos, tres, bien, de acá, tres, esa, espírate, esa, bien, tienes que respirar, empezamos a mostrar un poquito, última. Un poco rojo y vengo a dar el paso a la siguiente compañera. Ahora, que de control orientado sale y va continuo, ¿vale? Muchísimas rencoras interno. ¿Preparada? Sí. ¿Esa? Sí, sí. Bien. ¿Qué, sí? Sigo, sigo, dos rondas seguidas, no paro cuando llega la primera. Sí, yo, mi revés. Bien. Sí. Estamos tocando aquí, muy rápido, que va y venga el balón, va y viene el balón. Cuando yo pite, me olvido del balón y compito hasta el rojo, ¿vale? Las tres competidas hasta el rojo. ¿Vale? Se hace bien aquí y voy a seguir. Ah, ya está. Compite la siguiente y empiezo a tocar. Rápido. Ah, ya está tocando. Sí. Bueno. Compiten entre las tres. Compiten entre las tres. Bueno. Buena, Nicky, buena. Y Mayra, juega conmigo. Conmigo, me devuelves, yo vengo aquí. Y ahora, Mayra, pasa el rojo. Y ahora, Mayra, pasa el rojo. Y ahora, Mayra, pasa el rojo del rojo del azul. Amarillo, rojo del rojo del azul. ¿Está ahí? El balón. Estará ahí. Vamos a hacer una aquí de prueba muy rápida. Juego yo aquí conmigo, Mayra. Te devuelvo. Me suje y me vengo. A ver, ¿qué tal? ¿Preparada? Ahí. No se hagas físico. Dame la cabeza. Dame la cabeza. Muy rápido. Dame, rápido. Dame. Venga, 30 segundos. Sí. 30 segundos. Sí. Dale, dale, dale. No pares, no pares, no pares. Muy rápido, del amarillo, rápido en rojo. Se aparecen en el azul. Esto sí. Muy bien. Sigue. No paro. Sí. Sí. Eso. Vente. Vale, buenísima. Muy bien. Vamos para allá. Ahí quedó. Bien. Ahora la medida que bajas. Sí. Cambio. ¿Estás en? ¿Estás en? ¿Estás en? Va. Esa es. Buena. Aguanto. Lleguen, valiente. Claro. Ahí va. Sí. Uh. Me partíais la presión. No vayáis a por la cebolla. Cierra adentro. Salta. Cierra. Cierra adentro. Salta. Nos queda una. Venga. Sí. Nos queda una. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Una más azul. Venga. 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, papi! ¡Buenas, papi!